La noche del pasado domingo, 10 de febrero, se vivió la final de Masterchef México, y después de meses de competencia, se supo quién fue el ganador del reality show y terminó coronándose Ismael el Chino. Aunque las opiniones estaban divididas y unos querían a Jenny, pero otros preferían a Regina, resulta que esta última no consiguió la victoria. Su belleza ha llamado mucho la atención, sin embargo, no a todos les agradó su participación en la competencia de cocina, debido a sus actitudes en diferentes momentos de la contienda. No ganó, pero así consintió al público.